Hoy aprenderemos estrategias para la tabla del 9. El orden de la sesión será la siguiente. En primer lugar, analizaremos una situación problema. Luego, resolveremos el mismo problema, pero usando la descomposición del 9 como 10 menos 1. Y finalmente, aprenderemos una regularidad de la tabla del 9. Analicemos la situación. Carlos está organizando un almuerzo para la oficina. Si hay 8 mesas y en cada mesa hay 9 sillas, ¿cuántos invitados asistirán al almuerzo? Paso 1. Identifiquemos la información que el problema nos brinda. Tenemos que hay 8 mesas y en cada mesa hay 9 sillas. O sea, tenemos 8 mesas con 9 sillas cada uno. Es importante fijarnos en las preguntas que nos hacen. ¿Cuántos invitados asistirán al almuerzo? Resolvamos el problema con la primera estrategia. La estrategia 1 consiste en pensar en el 9 como 10 menos 1. 8 por 9 es lo mismo que decir 8 por 10 menos 1. Cuando tenemos dificultad con la tabla del 9 podemos reemplazar este mismo por 10 menos 1. Y así tenemos que multiplicar primero 8 por 10 menos 8 por 1. 8 por 10 es 80 y 8 por 1 es 8. 80 menos 8 es 72. También lo podemos representar pictóricamente. También lo podemos representar pictóricamente. Tenemos 10 grupos de 8 pero también podemos observar que tenemos un grupo de 8 también que lo podemos restar. Tenemos ahí 8 por 10 que tenemos los 80 menos 8 por 1 es 8. Es decir, asistirán 72 invitados. Esta segunda estrategia son regularidades de la tabla del 9. Lo primero que debemos hacer es enumerar los dígitos del 0 al 9 de arriba hacia abajo. Observa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora haremos una segunda columna donde también enumeraremos los números del 0 al 9. Pero ahora lo haremos de abajo hacia arriba. Observa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora observa. 9 por 1, 9, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, 9 por 9, 81, 9 por 10, 90. Nosotros debíamos calcular 9 por 8. Es decir, 72 personas asistirán al almuerzo. Ahora les toca a ustedes resolver sus ejercicios en su hoja de trabajo. Gracias. Gracias.